El cómico Puchito creía que podía mentirnos pero no sabía que lo habíamos grabado como realmente era como un hombre violento, cobarde con las mujeres y al que no le daba la reverenda gana de pasarle ni un solo a su hijo pese a que en otro programa lo había prometido y de manera cobarde no has asumido tú tu responsabilidad porque lo que se acostó con ella fuiste tú no fue Sandra entonces tú inmediatamente la mandas a Sandra para que ponga el pecho de manera cobarde y miserable espérate, yo te he escuchado, ahora me vas a escuchar entonces se ha parado acá y has empezado a decir p***, p***, no te voy a dar nada ella no te ha insultado porque ella sabía que estábamos grabando entonces no te ha insultado eso que me dices es mentira que me estás mintiendo ella no ha venido a insultarte y tú has reaccionado producto de todos los insultos que ella te ha hecho a ti, a tus hijos y a tu esposa no ha pasado eso, eso ha pasado en tu imaginación según Puchito Lourdes había roto uno de los barrotes de la puerta cuando en realidad el barrote ya estaba roto antes de que Lourdes llegara César si tienes carácter, ¿no? ¿qué cosa? ¿qué c*** de tu madre? ¿qué c*** de tu madre? ¿qué cosa de qué? ¿qué tienes? ¿qué tengo de qué? quiero la plata del bebé ¿has hecho un show en la televisión? ¿yo lo he hecho? ¿tú? ¿has floreado a la gente? ¿ya? ¿has floreado a todo el público? porque crees que el público es idiota y acá nadie es idiota ni yo soy idiota ni la gente que te está mirando es parada entonces tú has inventado una historia y después te has lavado las manos le voy a dar todo, si me entiendes entonces lo que no le pude dar durante esos 7 años y simplemente no te da la gana de pasarle un sol a tu hijo porque no te interesa porque usted lo dice porque no, no, no es lo que tú has dicho yo te estoy diciendo lo que tú has dicho y después lo que estás haciendo no le voy a dar no tengo por qué retratarme hasta cuando me haga un juicio ah, ¿no le vas a dar? cuando me haga un juicio recién ¿y por qué no le vas a dar? a ver, cuéntame ¿por qué? porque no o sea, tú no le quieres dar de buena voluntad a un niño que no te ha hecho nada o sea, es un niño que no te ha hecho nada es un niño que quiere un padre ¿dónde vive? ¿quieres que te diga dónde vive? sí ya te voy a decir dónde vive en un refugio no, no vive en un refugio no, no vive en un refugio vive en un cuarto no te rías porque no es un chiste no es un chiste por si acaso yo te voy a contar me estás preguntando te voy a decir dónde vive vive en un cuarto sin luz ¿y por qué vive en un cuarto sin luz? porque como no tiene plata y es lo más barato que ha podido conseguir porque cuesta 100 soles y nosotros lo hemos podido ver hemos podido estar ahí ahí duerme tu hijo sin luz ¿qué clase de padre eres? ¿cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que tu hijo vive en ese lugar? yo sé porque te dicen que el juez que me tengo que ir quieres que te obliguen a que le pases una pensión a tu hijo ¿qué me obliguen? pero yo voy por conducto regular nada más o sea, a ti tienen que entonces entonces, ¿por qué prometes que vas a darle? yo le he permitido a usted en la televisión prometiste a usted le prometió a mí no en la televisión lo que todos hemos visto si sales en pantalla es por algo, ¿no? tú hablas se supone porque vas a vas a comprometerte algo o andas diciendo las cosas porque te da la gana y al final lo propio seguro seré loco para eso me has invitado no quiero tener problemas con usted no quieres porque eres un mentiroso no, conmigo no vas a tener problemas vas a tener problemas con el juez ok y ojalá que se escuche todo esto ok dame el micro y además tratas pésimo a las mujeres a tu propia esposa que no sé cómo te aguanta ok, ok a ti te digo ahí está justo está Sandra ayer, a mí no me pasa nada el día de ayer el día ya no, papá por favor ya estás en mi casa no, no estoy por el lado de un niño pero estoy por el lado de un niño por favor sacalo de acá porque es medio, medio, medio medio violento por favor él ha criado a sus tres hijos anteriores no interesa lo de los hay un niño señorita hay un niño te va a cerrar hay un niño no, a mí Lourdes no me importa me importa el niño Lourdes no me interesa no, 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 no no, 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 no ha dicho ha dicho que ese niño no es su hijo y que tú no crees que tú no crees no, tú eres la primera la primera que te estás oponiendo a que él cumpla con su responsabilidad de padre y me da mucha pena que tú aguantes todo lo que hemos visto en la televisión no, no, no yo he venido a hablar del tema de su hijo y él sabía ahora que yo no le voy a venir acá yo no le voy a decir acá lo que a él le gusta por si acaso ese es otro tema aparte acá hay un niño y en mi cara en mi cara me ha dicho que no le piensa dar un niño entonces yo no tengo por qué mentirte que me ha dado un juicio y de ahí mismo no, a mí porque lo que tú estás haciendo no es correcto porque estás hablando de un niño tú sientes algo que le pases una pensión a tu hijo que lo visites yo quedé en un acuerdo con ella ¿qué acuerdo? estamos de mandarle 200 soles mensuales con ella yo le estoy mandando y la última vez desde octubre no le mandé porque se portó mal conmigo volvemos a lo mismo estás condicionando la alimentación de un niño a la relación al vínculo que tú puedas tener con la madre si la odias y si se porta mal no le doy a mi hijo a eso me refiero está bien eso te convierte en una persona miserable te convierte en una persona sinvergüenza porque me estás diciendo porque estás haciéndole daño a un niño estamos hablando de un niño no tienes cinco hijos tienes seis y lo has reconocido legalmente recién ¿qué? recién ¿y? ¿por qué? porque viene después de nueve años a decirme que es mi hijo ¿quién te lo había dicho antes? no me lo dijo ¿te lo había dicho antes? no me lo dijo ok no te lo dijo antes pero te lo dijo ahora ¿en qué cambia el asunto? si igual diciéndotelo no diciéndotelo igual no cumples y me estás diciendo que no le vas a dar un sol usted dice no están en juicio señora escúchame tú eres mamá ¿cómo puedes pensar de esa manera? no te da pena ¿sabes dónde duerme ese niño? duerme en un cuarto donde no hay mamá eso siempre es así entonces ¿qué sientes por él? no me importa en tu corazón dime qué sientes dime qué sientes por él señorita yo le hago una pregunta solo quiero saber qué sientes por él qué sientes de corazón acá que te late algo si yo estuviera con él y me hubiese dado la oportunidad ella la oportunidad la buscas tú desde que sabes que es tuya dime la verdad en verdad mira ve yo con él nunca he tenido un acercamiento lo he visto una vez o dos veces yo quería estar más en contacto con él no es que nos yo a ningún hijo lo he abandonado ¿qué sientes? de lo que es mi hijo tengo que sentir algo ¿qué sientes? siento amor ¿amor? yo siento amor ¿amor? ¿de verdad? de verdad y que ayer que haya venido Lourdes a hablar contigo a pedirte dinero ¿por qué no se te ocurrió? y eso que está mal lo que te voy a decir tú has podido decirle ok te doy dinero pero trae a mi hijo ahorita para poder verlo y abrazarlo no te importó ni siquiera le mencionaste la existencia del niño no te importó y yo estoy hablando de un pequeño de un niñito que en algún momento creyó el año pasado creyó que tenía un papá a eso voy pero Puchito además de mal padre ni siquiera sabía comportarse como hombre ¿por qué insultas a una mujer? porque mucho me incomoda mucho me molesta ¿qué te produce cuando insultas a una mujer? no, no me es una mujer ¿qué sientes? ¿te sientes bien? ¿te sientes macho? ¿qué te sientes? macho no ¿qué cosa sientes? en ningún momento no creo macho ¿qué sientes? pero con ella no quiero tener ningún acercamiento para nada ¿por qué insultas? ¿por qué dices palabras que duelen ¿quiénes hijas? mujeres piensa ¿qué tiene que ver eso? hijas hijas ¿no te gustaría que un hombre le diga prostituto ¿qué? que le eduquen ¿cómo le eduquen? o sea ¿cómo te deduquen? si quieres que vienes a insultar a insultar a una mujer está viniendo a mi casa escúchame pero eso no te ha hecho insultar de esa manera no interesa yo no estoy en su casa no interesa no insultes a una mujer o sea ella puede venir a hacer lo que quiere a mi casa ella no viene a insultarte a mi casa se paró pedirte plata se paró porque vino todo preparado vino todo preparado pero no te insultó eso no para demostrar no no vivo no o yo entonces eres bruto pues para venir a insultar a una persona si saben que están grabando en mi casa como dice ella en mi casa vino a tocarte la puerta a mi casa a pedirte la plata que tienes que darle a tu hijo a pedirte la plata que tienes que darle a tu hijo a tu hijo no buscarte a ti a ti no te vino a buscarle a tu esposa a tu hijo ¿para qué le das plata a tu hijo? plata lo has reconocido legalmente dinero dinero plata para que te pueda comer comer ¿le vas a dar? ¿cuándo le vas a dar? ¿cuándo le vas a dar? le depositaré el viernes mañana el viernes ok el viernes yo lo deposito le vas a depositar y que no me venga a incomodar acá mi casa depósitale todos los viernes de cada mes o a fin de mes y ella no va a venir acá ok por favor y no quiero que al menos ella 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 no quiero que depósitale al banco no tienes por qué tener contacto con ella y a tu hijo lamentablemente no sé si sea bueno para él que tenga un contacto contigo por la manera como piensas la verdad ok gracias luego del programa Puchito obligado claro está comenzó a pasarle 150 soles mensuales pero su hijo nunca lo visitó pero así como hay historias que nos han dejado un sinsabor hay otras en que la justicia sí se impuso como el caso de Charo Pajares una mujer que acabó presa injustamente por culpa del padre de su propio hijo el presidente de la corte superior del Callao a través de nuestro programa decidió liberarla y con eso regresamos no sabía por qué ha metido a la mamá de tu hijo en la cárcel no entiendo la mayoría de los que están en la cárcel son delincuentes la mayoría claro y Charo cometió un delito bastante hay algún mundo que haya cometido un corto para comentar no te metes yo le voy a decir yo le voy a decir yo claro que duerme tranquilo así bueno eso demuestra lo que eres porque meter a la cárcel a la madre de tu hijo de repente las personas que están más cercas son las que más años hacen así